observando, desde donde me están viendo, desde donde me están maldiciendo y bendiciendo, eso quiero saber la cosa se puso buena, verdad, el día de hoy Jim Goksev dice, desde donde Jim, desde donde nos está observando este Jim ayer me mandaron salud desde Europa, DJ que bien, llegamos hasta allá ya, desde Inglaterra me está mandando Jim, saludes, viva Nicaragua Libre Jim, me encanta que, aunque estemos largos nos acordemos de nuestra patria Edi Maradiaga, saludes, desde Inglaterra te felicito Jim, muy bien hecho Eufemia va, si no me equivoco es de Tipitapa, nos está viendo ve muchachos, la cosa se puso interesante Gracias por ver el video 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 Foundation Pública de Costa Rica por haberle dado refugio a a todos los nicaragüenses ¿verdad? Y también al señor presidente se refirió muy bien de nosotros. Le agradecemos mucho, señor presidente Carlos Alvarado, de parte de la comunidad nicaragüense exiliados en su territorio, en su patria. Que Dios los bendiga. ¿Verdad? Ahora, después el señor Pompeo anunció posibles sanciones a la gente que sigue violando los derechos humanos y que no se detienen mientras el señor Ortega no pare la represión. Y lo llamó a que pare la represión contra el pueblo de Nicaragua. Lo llamó a que respete los derechos humanos y las libertades ciudadanas contempladas en la Constitución de la República. ¿Verdad? Para los que se arrechen, pues vayan a leer la Constitución. Léanse el artículo 30. Es más, léanse el 28, el 29, el 30 y el 31. Y léanse también ustedes de guardia que andan de abusivo, golpeando y torturando gente. Vayan a leerse el 34, que son los derechos de los detenidos. ¿Así es, DJ? Correcto, es que DJ es abogado en derechos, me tiene asesorado. ¿Ves? El 34, para los guardias. Pónganselo en la cara. Artículo 34 de la Constitución. Y pónganle el artículo 36 de la Constitución de la República. Pues no soy abogado. Si he tenido mis cuatro amigos que son abogados y más o menos me han capacitado. Y no soy abogado, pero lo voy a hacer. A partir, si puedo, este año o del próximo, comienzo mi carrera de Derecho. Ya, ya, ya me picó la rana ser abogado. Ah, me imagino que voy a tener bastantes clientes. Porque yo sí soy necio para defender a los míos. ¿Ves? Y díganle a los guardias que se lean desde el artículo 28 hasta el 36, por lo menos. Para que lo anden de estúpido, para que no se hagan animales. No se necesita un título para saber. Nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Peor la guardia. Peor la guardia. Ya, salud de Ramón Ramírez y Cristian Rodríguez. Dos chavalones de esos. Chavalones que nunca envejecen. ¿Ves? Y entonces me decía el DJ aquí que se lean en el 36. Que nadie puede ser sometido a tratos crueles ni inhumanos. Cualquier violación a esta ley constituye delito y será penado. ¿Así es, DJ? ¡Qué bárbaro ese DJ! ¡Él le coherea al DJ! ¡Paito ley, va! Pero no es tu DJ quien hizo la ley. La ley es así. Sí, hombre, pero ya ahí me está asesorando, hombre. Hay denos y está chavalón, ¿verdad? Está chavalón todavía. No le moleste, hombre, mi DJ. Ya. Entonces, doña Anita Quiroz, exiliada y expulsada por el gobierno de Ortega, aquí en Costa Rica, estuvo sentada allí para exponer nuestra situación. También estuvo sentado. ¿Cómo se llama ahí? De los derechos humanos. Don Gonzalito Carrión, del CENID. Ahora tiene un nombre aquí. El grupo de derechos humanos que... Se llama, creo, Nunca Más. Algo por ahí anda. Nunca Más. El movimiento de derechos humanos que tiene el doctor Gonzalo Carrión. Cruz. No, no es Cruz, ¿verdad? No, no, no. Cruz, Cruz. Cruz, Cruz, por si acaso. Ya. No vaya a ser. Salud de Don Mauricio Navas. Ya. Entonces estuvo Don Gonzalo Carrión, que también es un excelente exponente. ¿Verdad? Estuvo la periodista Lucía Pineda. ¡Wow! Muy confiable. Estuvo Don Lester Alemán. Don Lester Alemán, el chaval de un sector de los estudiantes, que vino de Managua. Bueno, ahí todos vinieron de Managua. Félix Maradiaga vino buscando a Pompeo, pero no busca a los exiliados. No sé qué me le pasa. Ah, bueno. Estuvo también Don Medardo Mairena. Estuvo también Tamara Dávila. Sí, ¿verdad? Chavalona, estuvo ahí. Tamara Dávila, correcto. Hubieron buenos representantes, tomándolo por el lado amable. ¿Verdad? Que expusieron la situación de Nicaragua y expusieron la situación de los exiliados y solicitaron más presión internacional y solicitaron más sanciones para los violadores de derechos humanos. Y también solicitaron más presión directa al régimen de Ortega. Pero también hablaron de que ellos representaban a toda la oposición. Para decir eso, hay que terminar de hablar con las agrupaciones políticas, con los movimientos políticos y de la sociedad civil. Se les fue muy largo, pero está bien, pues, no voy a criticar. Pero es que ahí me da mi espinita cuando alguien hable en nombre de todos sin habernos consultado. Eso es lo que me molesta, pues. ¿Ya me entienden? Hay que consultar a la gente, hay que consultar a los sectores, hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Saludes a don José hasta Texas y a doña Esperanza hasta Texas. Un placer. A la familia Hernández en Canadá que hoy se estaba trasladando de domicilio y andan asoleados, dicen. Saludes y que Dios me los bendiga. Entonces, este señor Pompeo escuchó a la oposición, ¿verdad? Pero ponganle en mente cómo es la cosa, ¿no? Apoyo a los exiliados y son adicionados. Bien, gracias. Fíjense cómo es la cosa. Aquí ustedes, a veces, no le ponen mente. Por eso después han perdido. Allá adentro, que la alianza psíquica, que el UNAC, que la coalición. Por otro lado, aparece Medardo y su movimiento campesino y sus aliados. Y cada quien en su tarima. Pero hoy en la reunión del señor Pompeo, toditos estaban juntos. Ahí estaban Medardo juntitos con los demás. Nadie se peleó. A eso se le llama verdadera unidad. Ojalá esta gente reflexione. Comienzan a hablar con los sectores. Comienzan a hablar con los sectores que no se pierde nada. Es correcto. Y después llegan con autoridad moral para hablar de nosotros y nuestros problemas. Pero no que hablan en nombre de uno y sin consultarlo. Eso no es así. Pero hoy miramos a estas agrupaciones. A estos líderes opositores, juntos y revueltos, por cierto. Juntos y revueltos. Y cuando van a Nicaragua, cada quien a su tarima sea en serio. El pueblo demanda seriedad. Con tanto muerto, con tanto exiliado. Con presos políticos. Y andar con payasadas todavía. Ya. Así estaba la cosa. Expusieron y después tiraron comunicados. Donde dieron a conocer que le solicitaron al señor del Departamento de Estado. El señor Pompeo. Más presión contra la dictadura. Y se comprometieron ellos a luchar también desde adentro. Contra la dictadura. A ejercer más presión. Ojalá. Que ya la próxima presión. Espero que sea por el lado del Cosec. Que no ha puesto nada. Chiquitito. Tiene rato de solo estar sombreando. Y no hace nada. ¿Verdad? Los empresarios. Señores empresarios. Señores empresarios. Pongan su barba en remojo. El pueblo los está observando. El pueblo los está observando. No crean que no. ¿Verdad? Alguien de los que me está viendo me puede decir. Si está. Está contento con el trabajo de los empresarios. En la lucha por la libertad de Nicaragua. De los que me están observando. Me pueden decir. Si están contentos. Con el trabajo de los empresarios. Con el trabajo del Cosec. Actualmente en la lucha por la libertad de Nicaragua. ¿Alguien me puede decir ahí? Si estamos. Si estamos tranquilos. Salude Fátima. Arquín. El bombonazo. De mi hermano Chano. Bueno. ¿Eh? No me dicen Mauricio Navarro. Yo tampoco estoy de acuerdo. Porque los empresarios. Los banqueros. Han estado sombreando. Jugando sombra. Jugando sombra. No los veo. No los veo que hacen nada. No los veo que pasan de comunicado. De pronunciamiento. De amago. No hacen nada. Entonces demandamos. Más beligerancia. En la lucha por la libertad de nuestro pueblo. Claro que sí. ¿Eh? Hasta ahí se las dejo. Por no violar. La palabra que di. De contribuir con la unidad. Y no estarle echando cizaña a nadie. La ruta es el tirano. El objetivo es el tirano. Así de sencillo. Ando a mi espinita pues. Pero ahí nadie me la va a alimentar. Hablemos de otra cosita. Hay otro tema ahí. El señor alemán. Sale diciendo. Que si no le vamos a dar nada a Ortega. Que mejor ni nos sentemos. Que nos olvidemos de hablar con el señor Ortega. Y que para sentarse con Ortega. Hay que ir claro. Que hay que pedir. Pero hay que dar. O sea el hombre está hecho al pacto. Y este viejo está cuadrado. En que se tiene que pactar. Y después llega la María Fernanda. A lavarse las manos. Y a decir. Yo no fui. Jue tete. Entonces. Dice José Roda. Que hay unos empresarios que andan jugando pierna. Y eso yo lo veo también. Yo les digo una cosa. Alemán. Viejito. Loco. Está chochando. Anda. Acotate. Anda que te den. Masaje en las piernas. Para que no te dé calambre. Pero deja de joder. Tu pacto nos tiene hasta aquí. Alemán. Apartate. Dale lugar a la sabía nueva. A la gente nueva. No siga jodiendo al pueblo alemán. Hombre. Usted y su esposa. Vayan a descansar. Hombre. Ya cansan. Ya cansan. Y bastante. Por cierto. Y me decían los simpatizantes del PLC. Pero que se tienen ustedes contra el PLC. Nosotros no nos tenemos nada. Que se tienen ustedes contra el pueblo. Solo quieren estar mamando la teta. Y que nosotros estemos aguantando la catedral. Y los dos leolos. O es mentira. ¿Qué hace la bancada del PLC en la chanchera? ¿Oposición? No es cierto. No hace nada. Porque todo está bajo control del orteguismo. Dignamente deberían salir de ahí. Nos vamos. Y dejar solo la bancada. Y no legitiman. Lo que está haciendo ahí la chanchera. En la asamblea nacional. Esa es una realidad. Ahora la María Fernanda dice. Yo respondo por mis actos. Que cada quien responda por sus actos. Dice. A ver pues. Te llamaría Fernanda. Usted sale en la foto. Con su esposo. Con Edwin Castro. Con Wilfredo Navarro. Te sale en la famosa foto. Con su esposito. Cuando hicieron el pacto con Daniel. Como que eran los dueños del país. Se le olvida la soberbia y la prepotencia que había allí. Si cada quien responde por sus actos. Yo le pregunto. ¿Qué están haciendo? Los jueces del PLC. Que están en la Corte Suprema de Justicia. En defensa de la justicia de Nicaragua. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no se pronuncian? Si ustedes son demócratas. Y defienden la ley. Y el orden. ¿Qué están haciendo los jueces del PLC. En la Corte Suprema de Justicia? Nada. Nadita de nada. Ahora le pregunto. Si ustedes son oposición. Señores del PLC. ¿Qué está haciendo la hija de Alemán? La Contralora. Cuando se le pregunta. Que si va a haber un caso de corrupción. Sale enojada y dice. Yo no respondo a chismes. Ustedes creen que voy a meterme en chismes. O sea que para ella a estas alturas no hay corrupción. Y es opositora. Y gana tres mil y pico. Tres mil y pico de Maracandaca de los verdes. Tres mil y pico de dólares cada uno. Alemán. ¿Cuánto gana Alemán por ser el presidente, DJ? Tres mil quinientos dólares gana Alemán por ser el presidente. De los impuestos del pueblo. ¿Cuánto gana la María Fernanda, DJ? Otro tres. Tres mil y pico también dice el DJ. Tres mil y pico gana la María Fernanda. Por estar en la chanchera en la Asamblea Nacional. ¿Y cuánto gana la picudita la hija de Alemán? Tres mil y pico también. Solo esa familia. Entre los esposos y la hija. Se llevan casi diez mil dólares en salario que sale de los impuestos del pueblo. Y son opositores. Y no han ejercido nada. Y que me digan qué han hecho. ¿Un comunicado? No, no, no. Hombre, sea en serio. El pueblo ya no es tonto. El pueblo no es tonto. No sea en serio. Hombre, yo ya escuché bien a la Kitty Monterrey de Ceporelli. Y fíjate que no deja de tener razón, DJ. No deja de tener razón. O sea, ayer la critiqué. Pero ¿saben qué? Hoy la escuché bien. Para informarme. Y la mujer dice que en la alianza cívica donde ellos son aliados. Ni siquiera les han tomado en cuenta su criterio. Y no me asusta. Ni siquiera les han preguntado. Han actuado solo ellos. Y ni siquiera les han consultado nada como una organización política que son. Y en eso tiene razón la mujer. No solo voy a estarle criticando a los negros cuando tiene la razón. ¿Ya? Me dice Patricia Hernández que lo mejor que puede hacer a la EMAG es morirse. Elina Rodríguez me está diciendo. Bueno, ellos solo lo que hacen es agarrar los verdes. Los buenos para nada. Bueno, así estamos compartiendo con nuestra gente, con nuestro pueblo. Es cierto. Y que digan una acción de oposición. A ver. PLC. Y que digan también los Ceporelli. Vamos con los partidos políticos. Argumentan muchas veces. La mayoría de las veces dicen. Bueno, aquí nosotros somos un partido organizado. Que tenemos estructura en cada municipio. Que tenemos el tendido electoral intacto. Que tenemos el tendido electoral intacto. Y que tenemos estructuras en todos los municipios de Nicaragua. A ver una cosita pues PLC. A ver una cosita PLC. Y por qué no convocas solamente a tus estructuras. Sin que convoques a la base. Solamente los 153 son DJ municipios. En los 153 municipios. Donde se supone que hay una directiva de 5 por partido. Siempre. Directivas municipales. Por qué no convocas solo a tus directivas. Y haces una protesta fuerte. Sin que convoques a la base. Tanto te da fama de que tengo esto. Que tengo estructuras. Esos partidos que hacen eso. Por qué no convocas. Por qué no se unen a la lucha real. Por qué no convocas. Una concentración de tu estructura. Y te vas a protestar. ¿Cuándo hemos visto eso? ¿Dónde lo hemos visto? ¿Dónde lo hemos visto? Todos los partidos políticos. Que alardean. Que tienen sus estructuras intactas. Convoquen. Imagínense ustedes. Si Seporele. Y el PLC. Convocan solamente a sus estructuras. Sale un cachipil de gente. Que ellos dicen tener. Pero ¿a dónde lo vemos nosotros en ese plano? Ahora yo les voy a decir una cosa. A los amigos Seporele. Yo no necesito que me convoque el UNAC. Para ir a protestar. Ni necesitamos que nos convoque la Alianza Cívica. Para ir a protestar. Y defender el decoro nacional. No necesitan. Que a nosotros no nos han participado. No nos han dicho nada. Es cierto. Ahí están cometiendo un error. Los Alianzas Cívicas y la UNAC. Pero no necesitas que te convoquen. Para ir a luchar. Nuestros muertos. No esperaron que alguien nos convocara. Para ir a luchar. No señores. Nadie del pueblo. Ni nosotros los exiliados. Esperamos que nos convocaran. Ni siquiera el UNAC. Ni la Alianza Cívica. Fuimos a luchar y ya. Entonces nos están argumentando. Que no nos invitan. Ni que les informan nada. Que si se comete a nivel general. La UNAC. Ni la Alianza Cívica. De andar hablando en nombre de todos. Sin ni siquiera. Sin ni siquiera. Informar. A los demás. Que se va a hacer. O por donde va la jugada. En lo absoluto. Es solamente. Creo que estoy siendo constructivo. No estoy deparatando a nadie. Amigo nicaragüense. No seas indiferente. Amigo nicaragüense. Tenemos. 70 presos políticos. Casi. Tenemos 70. Y va contando de nuevo. El hombre libera. Aparentemente. Y vuelve a agarrar a los demás. Por ejemplo. Un día esto. Sacó a un hermano. Y metió a otro hermano. Estos son de Ginotepe. O sea. Ginotepe. Dejó libre a un muchacho. Y le metió preso al hermano. Y entonces. Los presos se producen a diario. Los secuestrados también. ¿Qué produce eso? Que estemos desorganizados. Y la mayor parte de las cosas. La indiferencia de nuestra gente. Que miran que se llevan a su amigo. Y dicen. Esta boca no es mía. A lo mejor no me meto. Porque hablé conmigo. Y cuando los agarran a ellos. Andan pegando el grito. Y buscando los derechos humanos. Esa es una realidad. Amigo nicaragüense. La lucha no se acaba. Hasta que se vaya la dictadura. La lucha no se acaba. Hasta que no haya ni un preso político. La democracia no se recupera. Mientras hayan presos. Y hayan exiliados. La democracia no se recupera. Mientras hayan represión en las calles. Hayan secuestro a la calle Barro. Y los jueces respondan. A un partido político. Junto con los fiscales. Estamos obligados a luchar. Por la libertad de nuestra patria. Cueste lo que cueste. Viva Nicaragua Libre. Sin dictaduras. Ni izquierda. Ni derecha. Nos vemos mañana amigos. Si Dios así. Nos lo permite. Pasen. Muy pero muy buenas noches. Ni dices. Ni de paz. Ni de paz. Ni de paz. Ni. Ni. ¡Gracias!